Bueno y así lució la máxima llevarse el título de Miss Universe Colombia 2023 en su destape en traje de baño, lo hizo increíble, ella es una mujer bella, es una mujer alta, muy elegante, siento que esta mujer realmente donde llega pues llama muchísimo la atención, ayer en traje de baño me gustó como se vio, me encanta, el cabello oscuro no me gusta mucho para ella, yo la prefiero de cabello más claro, se ve más bella, más imponente, Casanare para mí es una de las candidatas que realmente puede hacer un excelente trabajo también en la competencia universal, ayer en traje de baño me dejó enamorado, yo siento que esta mujer tiene muchísimo potencial, tiene que de pronto mejorar algunas cositas en la pasarela, pero esta chica es una de mis grandes favoritas a llevarse este título nacional e ir a Miss Universe a competir por esa tercera corona para nuestro país, yo quiero que ustedes acá en los comentarios me digan como vieron la presentación de Casanare en esta competencia de traje de baño, será que Camila Bella si tiene posibilidades de ganarse esa corona de Miss Universe Colombia, los leo en los comentarios.